Little Angel en Español Si tú quieres nadar Salta, salta, salta Y puedes aprender a nadar ¡Hey! ¿Estás listo, bebé Juan? ¡No lo sé! ¡Solo salta! ¡Aquí voy! ¡Lo hice! ¡Sí! Nadar, nadar en la piscina Si pudiera hacerlo solo sería genial Nadar, nadar todo el día Y cantar la canción de la piscina Ahora a flotar, flotar Flota como un bote Flota, flota en el agua Como un bote hay que flotar ¿Puedes flotar solo? ¡No lo sé! ¡Inténtalo! ¡Guau, guau, guau! Estás flotando solo, bebé Juan Nadar, nadar en la piscina Si pudiera hacerlo solo sería genial Nadar, nadar todo el día Y a cantar la canción de la piscina Toma mucho aire Tienes que aguantar No botes el aire libre ¿Puedes aguantar? Creo que sí ¡Equí voy! ¡Equí voy! Nadar, nadar en la piscina Si pudiera hacerlo solo sería genial Nadar, nadar todo el día Y cantar la canción de la piscina Mueve tus brazos Mueve tus brazos Y ponte a chapotear No olvides moverlo fiel Con tus brazos y al nadar ¿Puedes nadar solo? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a intentar! Nadar es genial Nadar, nadar todo el día Puedo nadar solo Y intentar estar al sol ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar!